FUT21 está a la vuelta de la esquina y desde ya en un 7 puedes empezar a reservar tus monedas Tienes el enlace en primera línea de la descripción para comprar tus FUTCOIN Y como siempre con el código ABU ya sabes que tendrás un auténtico descuentazo Así que ni lo dudes reserva ya tus monedas para empezar con buen pie FUT21 ¡Hola! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al canal y bienvenido a la mejor liga Santander barata de FIFA 21 Voy a tener aquí en tarjeta la de la Premier que subí ayer y otra que subí antes de ayer por si la queréis ver Y comentaros que lo que estoy haciendo con este tipo de plantillas es coger cada liga y hacer el equipo competitivo más barato posible para la gente que empieza Así que si os parece bien vamos a verla y si os mola dejadme un buen like en este vídeo Suscribíos al canal para no perderos ninguna plantilla barata, ni cara, ni chetada, ni todo lo que tengo preparado para FIFA 21 Y como no dejadme en los comentarios que os parece y si os mola o no, que cambiaríais, que no En fin, también podéis seguirme en Instagram, eh Aquí está, así que corre, sigue y eso Así que bueno, ya tenemos por aquí la plantilla y vamos a ir comentando puesto por puesto que jugadores van a completarla En portería tenemos a Sergio Asenjo, media 82, la verdad que me ha sorprendido Buenos reflejos, buen salto, buenas paradas, buen posicionamiento Y os repito, aunque aquí veáis que solamente tienen dos partidos Estoy probando las plantillas en la cuenta de mi hermano que tiene ahí EACES también Y para no gastar el mío que al final me lo comí un montón con los directos, con los pack opening y todo el rollo Así que por eso tienen solamente dos partidos, que estoy jugando en mi cuenta para clasificar para rival Y también para que veáis que bueno, también, bueno, hay algunos goles que vamos a ver al final como en los vídeos anteriores Vamos con los defensas y tenemos a dos que son muy buenos, eh A mí me han gustado muchísimo En primer lugar, Marc Bartra, un buen central Y a su lado tenemos a Gené Vamos a analizarlo un poquito porque, por ejemplo, me parecen bastante mejores que Tomori y Lindelof de la plantilla de ayer ¿Cuál es la diferencia? Pues que estos son de la liga y aquellos son de la Premier Tenemos a Bartra, un metro ochenta y cuatro Sube, según esto, más de la cuenta con harto normal Pero a mí no me lo parece Así que vamos a tenerlo ahí con setenta y dos de ritmo, setenta y cuatro de físico, ochenta de defensa Que está bastante bien Y a su lado vamos a tener a Gené Que tiene alto en defensa, que tiene cuatro de pierna mala Y que, aunque eso nos importe poco, lo que sí nos importa es que tiene setenta y dos de ritmo Ochenta de físico y ochenta y cuatro de defensa Tres mil monedas y, como os digo, me parece bastante mejor central que Lindelof o que Tomori Y vale más barato simplemente por estar en la liga Santander También he comentado que el precio de esta plantilla, más o menos, es de unas veinticinco, veintiséis mil monedas El día que yo estoy grabando esto, que es lunes La estaréis viendo el miércoles Por lo tanto, igual el precio ha cambiado un poco Pero aún así van a ser los más baratos en cuanto a rendimiento de esta liga Como mucho se irá a cincuenta mil cuando salga el juego, como mucho Así que tampoco os preocupéis porque seguirá siendo barata Vamos al lateral izquierdo y aquí había varias opciones Pero la que más me ha gustado en cuanto a calidad-precio Es la opción de Alex Moreno Que no tiene mucho físico, pero a mí me ha encantado defendiendo Tiene poquita defensa, poquito físico Si podéis darle ancla, seguramente tendréis algún estilo de química que le suba la defensa y el físico Porque velocidad tiene de sobre Y por mil monedas es uno de los laterales más baratos Que mejor rinde de la liga Santander Vamos al lateral derecho, pero aquí también teníamos bastantes opciones Y había una como de Marcos Que podía ser la que iba a meter El más caro es Kappa, cinco mil monedas Pero vamos a ahorrar y vamos a meter un jugador que rinda Y que no cueste eso, aunque Kappa es el siguiente nivel Teníamos a de Marcos o a Aria Había que elegir entre uno de los dos, mismo ritmo Más o menos mismo pase, más o menos mismo regate Lo que pasa es que teniendo el mismo físico Aria tiene pues seis puntos más de defensa Por lo tanto me decanto por Aria Que eso sí, es un poquito más caro Dos mil setecientas y por algo será Vale, vamos con los medios Porque tenemos tres medios centros Y vamos a ver quiénes son En primer lugar vamos a meter a dos Que son de un corte un poquito más defensivo El primero de ellos, Coquelán Vale, un jugador que va a Digamos, robar un poquito más Va de pelota Y que vamos a meter como MCD Y ahora vamos a ver las dos opciones que voy a dar con esta plantilla Porque voy a dar opciones para jugar Tanto con bandas como para jugar Con una 4-1-2-1-2 de rombo cerrado Que, bueno, pues ya podéis elegir Cuál es la que más os gusta a vosotros Coquelán es un jugador que vale dos mil ochenta monedas Que va muy bien en cuanto a defensa Que va muy bien en cuanto a todo Le falta quizá un poquito de tiro Pero todo lo demás muy completo Así que por ese precio, inmejorable Vamos a continuar porque a su lado Vamos a meter a Merino La otra opción que tenía era Herrera De Atleti, vale Pero Merino me parece un poquito mejor Tiene 3 y 3 Pero me parece un poquito mejor En cuanto a stats Lo podéis comparar Es cierto que tiene menos aceleración Tiene 70 de ritmo Herrera tampoco es mucho más rápido Y es bastante barato Además de medir un metro noventa Así que le va a dar, bueno, pues Bastante altura al medio del campo Y terminamos con el medio del campo Digamos, al menos para empezar Bueno, en game cambiará la cosa Con Sergio Canales Un jugador que a mí me parece muy bueno La siguiente opción podría ser Martin Odegaard Que tiene 5 de skill Pero 2 de pierna mala Canales tiene 4 Pero 3 de pierna mala Que va bastante bien Tiene buen ritmo Tiene más tiro Tiene buen regate Buen pase Así que a mí me parece un gran jugador Fijaos además la finalización de 82 Me parece una carta muy muy top Por dos mil monedas que cuesta Así que lo vamos a meter Sí o sí Vamos al extremo derecho Extremo derecho que va a actuar Si queréis banda de extremo derecho Y si no queréis banda de delantero centro Pero no rayéis que ahora os lo explico Y tenemos a Correa Ángel Correa Un jugador que también parece barato Para el rendimiento que da 2.800 monedas 4 de skill 4 de pierna mala Y lo más importante Muy buen tiro con 82 de finalización Buen ritmo con 86 de aceleración Buena agilidad 89 de agilidad 87 de equilibrio Y también va muy pero que muy bien Esta carta que me ha sorprendido Muchísimo Como os digo La utilizaremos de banda O de delantero Ahora veremos Lo que más nos conviene Bien Vamos a meter el delantero Que no puede ser otro que Morales Está también por ahí Gameiro Es muy barato Pero en esta posición hay que invertir Más o menos 6.000 monedas 4 de skill 4 de pierna mala Un auténtico animal Tiene un tiro que me encanta Lo han bajado a la mía Respecto al año pasado Pero sigue siendo muy muy top Le falta quizás un poquito de agilidad Pero es más rápido de lo que me dice la carta Al menos me ha parecido a mí Así que es un jugador Que dentro del área Con la izquierda y con la derecha Te va a facturar Que es lo que necesita Y ahora tenemos dos opciones Yo particularmente recomiendo La plantilla con la 4-1-2-1-2 De rombo cerrado Que voy a enseñar Cómo quedaría Y para eso El extremo izquierdo Va a ser Marco Asensio Que diréis Marco Asensio 79 de ritmo Claro El truco está En que no va a jugar de extremo Ahí lo tenéis 4 de filigrana 3 de pierna mala Y una carta Que me gusta muchísimo Parece que se mueve Más lento de la cuenta Pero luego en game Va bastante bien Tiene muy buen pase Muy buen último pase Que a mí me parece Un jugador Que ahora al principio Pues gusta utilizar Como os digo Yo juego con la 4-1-2-1-2 De rombo cerrado Con esta formación Le meto presión O sea presión Tras perder la pelota Y va bastante bien Estas son las tácticas Que he utilizado Y luego tenemos En formaciones La siguiente disposición Morales y corre arriba 4 y 4 ambos Jugadores con bastante gol Asensio de enganche Vale De media punta Coquelán de cierre Tenemos a Merino Que le digo que se queda Atrás de atacar Canales que lo uso más Para atacar Que para defender Así que Defenderían más Coquelán Y Merino Y atacarían más Asensio Y Canales Con un poquito más de libertad Y luego la línea De 4 con Alem Moreno y Arias Lógicamente Que se queden atrás de atacar Y que suban en avance Vale Que no suban nunca Invertido Así sería Para jugar con esa formación Que queréis jugar con banda No hay ningún tipo de problema Cogéis Cambiáis Asensio Metéis a Guedes Que vale mil y pico monedas Sin ningún tipo de problema Y retrasáis A Merino Y a Coquelán 4, 2, 3, 1 Por ejemplo Canales de media punta Morales arriba Y en una banda Guedes Y en la otra Correa Son dos jugadores Que van bastante bien Guedes como digo Es muy barato Mil monedas 4 y 4 Y también es un jugador rápido Para jugar con banda Pero quería probar el rombo Y a mi me ha gustado muchísimo Con Asensio Haciendo un resumen Muy vasto Este equipo me ha gustado Mucho más que la Premier He visto la defensa Mucho más fuerte Sobre todo por el medio Con Bartra y Gené Como he comentado al principio Y también me ha gustado muchísimo Que además de tener Muchísimas opciones de pase Y de hacer paredes Por el centro Con los jugadores El rombo Con la 4, 1, 2, 1, 2 De rombo cerrado También me he dado cuenta De que estos jugadores Pasan bastante mejor Que los de la Premier Y que pierden Muchísimos menos balones Los Merino Coquelán Canales Correa Asensio Que por ejemplo Los que vimos en el vídeo de ayer Y que bueno Eran un poco más cojos Como Zambu Anguisa O Bamín Para pasar La pelota Ya os digo Es un equipo que cambia Una formación que cambia Una formación Que ofrece otras cosas Si vais ganando Yo os recomiendo Que dejéis los laterales Que lo tengan Ni quedarse atrás Ni avanzar siempre Pero ahí entremedia No le deis ninguna instrucción Y veréis como entran por banda Como dos cañones Y la verdad Un equipo en definitiva Que me parece Que está bastante chetado Con el que se puede competir Y pocas monadas Así que chicos Esta es la Liga Santander Que habéis tenido aquí Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué os parece? Quiero que me dejéis un buen like Si os ha gustado Si os ha ayudado Si habéis cogido alguna idea Para vuestra plantilla Y como no Que os suscribáis al canal Muy importante Que ayuda muchísimo Activando la campanita Para no perderos ninguna plantilla Como esta Seguiremos trayendo plantillas Para Copenning Así que no os lo podéis perder Vamos a intentar traer también Algún híbrido Que aúne todas las ligas Pero de momento Vamos a seguir trayendo Liga por liga Porque mucha gente Lo pide Y mucha gente le gusta Hacerse por una liga De la Liga Santander De la Premier Y luego ir mejorándola Así que Poquito a poco Vamos avanzando Espero que os haya molado Como he dicho antes Un saludo Y hasta mañana Chao